Buenas noches, gracias primero que nada a todos ustedes por venir en esta inhóspita noche de invierno que realmente parece que empezó a llover justo cuando tenía que venir la gente al acto. Asimismo desbordamos la casa del partido, yo les quiero decir muchas gracias por estar a todos, acá los ha nombrado Laura a casi todos los que están, los que vinieron de otro lado, los dirigentes que ocupan algún cargo de responsabilidad, esto es un acto vallista. Yo soy vallista y soy colorado y voy a seguir siendo siempre, porque parece, y los que estamos acá en su gran mayoría también lo son, porque parece que ahora hay que edulcorar las cosas y cambiarle los nombres a las cosas, no, esto es un acto vallista, no es otra cosa, es un acto del partido colorado y es un acto de vallistas. Esta agrupación que hemos conformado, o que ha conformado mejor dicho el doctor Sanguinetti, y que hace unos dos meses atrás, recién hablábamos cuánto tiempo hacía, dos meses, casi exactamente dos meses, le fuimos a pedir, por las razones que se dieron acá y que yo no voy a repetir porque no quiero ser extenso, al revés, quiero ser bastante breve porque hay que escucharlo a Sanguinetti, le fuimos a pedir que se volviera a poner al frente el partido porque lo necesitaba el partido, pero porque lo necesita el país también, no solamente el partido, el partido colorado vaya si lo necesita, y él es un hombre de partido como pocos, porque después de haber sido dos veces presidente y de estar en el confort de su hogar, disfrutando de un merecido retiro, inmediatamente nos dijo, muy bien, yo no soy candidato, pero sí soy el líder que ustedes pueden necesitar, yo los oriento, los ordeno, los guío y vamos todos atrás de un movimiento. Y realmente eso, hoy, no tiene precio, es algo que no nos vamos a cansar de agradecérselo, porque desde que movió el tablero y dijo, no vamos a llamar ballistas porque eso es lo que somos, porque es lo que hemos sido durante toda nuestra vida política, y es cierto, somos ballistas, yo nací a la vida política y por eso para mí, la primera vez que estoy de este lado, junto a Sanguinetti, estuve siempre cuando Sanguinetti fue candidato en el año 84, cuando fue después candidato de vuelta en el año 89, y ganamos dos veces, y festejamos las dos veces, y también cuando perdimos en el año 89, que también la padecimos, estuvimos siempre pero del otro lado, siempre lo vi a Sanguinetti como el líder político que yo iba a escuchar, recuerdo aquellos años, actos multitudinarios, acá está el arquitecto Belvici, con el cual me formé, y el exdiputado Molinelli, con el cual también tuvimos los comienzos en la actividad política. Y yo recuerdo aquellos actos multitudinarios, entonces para mí es un acto, hoy es una noche de mucha alegría, de mucha emoción y de reconocimiento, y que no me voy a olvidar nunca, porque en realidad es la primera vez que estoy de este lado, junto a este grande de la historia del Uruguay, y de la vida política del Uruguay, y de nuestro querido partido, que hoy ha salido nuevamente a la cancha a decir, bueno, el partido me necesita, yo estoy, pero también me necesita el país, ¿por qué? Bueno, porque el doctor Sanguinetti está apostando a un gobierno de coalición, está apostando a cambiar la mayoría de este país, a cambiar el gobierno de este país, y para cambiar el gobierno de este país, tenemos que volver a ser fuertes los colorados, de lo contrario, no habrá cambios en este país, y si en este país no hay cambio, las cosas van a seguir empeorando, eso lo estamos padeciendo todos los días, a toda hora, todos los uruguayos, tenemos más inseguridad, no podemos salir a la calle, y en lugar de resolvernos el problema, hoy estamos viendo que se pasan la pelota entre el Ministro del Interior y el Fiscal General, o el Fiscal de Corte, como le llamaban antes, que está ahora discutiendo a ver quién tiene la culpa porque hay más homicidio, porque hay más rapiñas, porque hay más delincuentes presos, sueltos, que presos, y porque los números se fueron al diablo, y el 30% que nos prometieron en la campaña electoral no lo van a poder cumplir, no solamente no lo van a poder cumplir, bajar el 30% de la rapiña, sino que las rapiñas se van a multiplicar como ya se han multiplicado, y como se han multiplicado los homicidios, y ese es el Uruguay de la inseguridad que estamos viviendo, pero también en el desastre educativo, también en el desastre de las políticas sociales, tenemos un deterioro en todos los indicadores importantes del país, tenemos hechos de corrupción, muy severos en este Uruguay. Bueno, para cambiar eso necesitamos un partido colorado vigente, vigoroso, que dé la garantía para un verdadero cambio, y ese puente, ese puente de un gobierno de coalición que cambie las mayorías, solo no vamos a tener mayoría, podemos llegar, pero no vamos a tener mayoría, porque ningún partido hoy la va a tener, y para eso hay que competirle al Frente Amplio ese espacio, y seguramente con el Partido Nacional y con los otros partidos menores vamos a tener una mayoría legislativa, pero para eso hay que trabajar y hay que acordar aquellas cosas en las cuales tenemos puntos en contacto, sin perder las identidades, sin dejar de desconocer que nosotros somos vallistes, los otros van a ser blancos, o de lo que sean, siempre, nosotros vamos a seguir siendo colorados, pero hay cosas en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo para poder darle garantía de gobernabilidad a este Uruguay. Y esa garantía es la que hoy el presidente Sanguinetti nos puede dar, esa garantía, ese tender puentes, ese hacer crecer al partido y devolverlo otra vez a tener una bancada legislativa importante que decida las cosas del país y que ponga otro partido en el gobierno. Si es el nuestro, mucho mejor, pero si es otro, también. Hay que cambiar. Y para eso Sanguinetti se ha salido al ruedo político, porque es un patriota, porque es un uruguayo, porque es un gran colorado, porque es un gran vallista, y porque seguramente lo vamos a ver muy seguido, porque va a seguir dando esta batalla, que repito, es un gusto poder tenerlo, y es un honor poder tenerlo, y tenemos que agradecerle, porque desde que salió, el partido colorado es otro. Hace unos meses atrás, no sabíamos cuál era nuestro destino. Hace algunos pocos meses atrás, nada más, semanas atrás, los colorados estábamos desnorteados. Bordaberri se había bajado, que era nuestro líder en las últimas dos elecciones, que habíamos votado bien, que es un gran legislador, que están todos los temas que importan del país, pero había decidido no ser más candidato por el partido, y abandonar la vida política. Y eso nos había dejado muy mal, y nos golpeó mucho, como decía Cardoso. Y con un grupo, la mayoría de los que estamos acá, los fuimos a buscar, y se puso al frente de este movimiento que él ha llamado en denominar vallista, y que todos nos sentimos vallistas. Por eso, hoy es una doble alegría. Es una doble alegría porque estamos recomponiendo al viejo partido colorado, al viejo y querido partido colorado. Porque estamos otra vez en carrera, porque seguramente vamos a seguir creciendo, porque seguramente le vamos a dar la gobernabilidad al próximo gobierno, y porque seguramente vamos a poder cambiar el rumbo de este país para mejorarlo de una vez por todas, y dejar de seguir perdiendo valores, principios, cosas fundamentales, que fueron tan caras al vallismo, que nos costó mucho esfuerzo a los colorados construirlo durante toda nuestra vida, que hemos sido gobierno en este país, y que no lo podemos dejar seguir perdiendo. 14 años de gobierno del Frente Amplio han sido suficientes para demostrar el fracaso en casi todas las políticas importantes que tiene que llevar adelante un gobierno. Ha llegado el momento del cambio, y ese cambio va a pasar si tenemos un partido colorado fuerte, dinámico, y proponiendo aquellas cosas que hay que hacer en los temas que seguramente el Uruguay necesita cambiar. Así que, bienvenidos, gracias por estar, vamos a seguir estando. Y quiero terminar como me gusta terminar siempre. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva Ballista!